Buenos días, en primer lugar quería agradecerle tanto a la Fundación DAL como a la FAM, la persona de Julio Pereira y a la Nuestra Reyes, su vicepresidente, por haberme hecho esta trascendente invitación. En algún momento la idea o la política de descentralización de las funciones del Estado estuvo asociada, sobre todo en sus expresiones de la década del 90, la descentralización estuvo asociada en realidad a un proceso de achicamiento del Estado. ¿Por qué? Porque se pensaba con una posición ideológica y política que desdenia y desprecia la capacidad de transformación y de agente de desarrollo de los Estados nacionales, se pensaba que la mejor forma de aguasarlo era fragmentarlo y dividirlo en sus funciones, en sus capacidades económicas, en su sistema tributario. Es decir, querían, para ponerlo gráficamente, desmembrar el país en sus células fundantes y de esta manera destruir el Estado y destruir la capacidad transformadora del Estado. A mí me parece que es muy adecuada la cita a la posición de Néstor Kirchner, porque ustedes sabrán muy bien que nosotros estamos convencidos, y creo que desde el año 2003, y se citaba recién algún candidato que antes tenía ideas muy contrarias a esto, pero que, como se dice, pareciera que lo hemos persuadido o lo hemos convencido de que no era así por donde venía la continuación de la historia argentina, o se ha dado cuenta de que la gente no quiere volver atrás y no quiere repetir errores. De forma tal que yo creo que era adecuada la cita de Néstor Kirchner, porque hay un municipalismo que compensa, que equilibra, y que pone en su justo lugar aquellas funciones que corresponden al gobierno central, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales. Ni todo debe centralizarse, ni todo debe descentralizarse. De forma tal que el municipalismo no es más que un equilibrio entre aquello que puede hacer el gobierno local y aquello que no puede y debe hacer el gobierno local, para lo cual debe reposar sobre el gobierno provincial o sobre el gobierno nacional. Es decir, que esto es todo un tema de discusión, que me parece que nosotros hemos resuelto como tantas cosas en esta etapa de reconstrucción de la Argentina, lo hemos resuelto sobre la marcha, con los hechos. No tanto con grandes disquisiciones, no tanto con enormes y sesudos debates, sino simplemente con eso que algunos llaman pragmatismo, pero nosotros hemos dado de llamar peronismo, porque es responder a una cosa muy distinta. El pragmático muchas veces es aquel que no tiene convicciones, si no tiene objetivos, si no tiene propósitos, si no tiene rumbo. Nosotros en cambio conocemos bien nuestros principios. Entonces nos permitimos cambiar de instrumentos e ir modificando nuestra propia práctica. Buena parte de las cosas, y esto también es un pequeño mensaje subliminal que quiero pasar, porque se ha establecido una especie de debate acerca de si en 2015 va a haber continuidad o cambio. Y me parece que eso tiene en cierre una enorme incomprensión de lo que ha pasado en la Argentina. Porque aparentemente nosotros, los que apoyamos al Frente para la Victoria, a la fórmula de Scioli, Presidente, Zanini, Vicepresidente, y todos los candidatos que forman parte del Frente para la Victoria, nos quieren hacer creer, y le quieren hacer creer a la sociedad que representamos, la continuidad. La continuidad en términos de inmovilidad. Como si nuestro movimiento político hubiera hallado una receta mágica en estos 12 años que anduvo, pero ahora queremos dejar invariante, constante, por los próximos 4, 8, 12, 16, 20 años. Que queremos dejar que la Argentina esté congelada. Y si algo ha demostrado el movimiento político encabezado por Néstor Kirchner o por Cristina Fernández de Kirchner, es su enorme vocación transformadora. Su enorme vocación transformadora. Es decir, no ha quedado nada en la Argentina que lo hayamos cambiado. Por eso a mí me llama la atención que nosotros seamos el partido de la continuidad. Donde el nuestro ha sido el partido de la transformación, para no usar las mismas palabras. Y el problema nuestro no es que queremos continuar o queremos cambiar de manera categórica. Algunas cosas las vamos a continuar y otras cosas las vamos a cambiar. Lo que no queda duda es que estamos acá, estamos defendiendo nuestro proyecto y exponiéndolo porque tenemos la vocación de seguir transformando la Argentina. Seguir transformando la Argentina. Nada va a quedar igual para los que creen que la continuidad es enamorarnos de nuestros propios éxitos. Lo decía también la Presidenta. Podemos estar satisfechos de lo que hemos hecho, pero no suficientemente satisfechos como para no presentarnos ante la sociedad como candidatos, como movimientos para seguir cambiando, para seguir transformando el país, para seguir transformando la Argentina. Pero teniendo muy claro que esto es lo que se pierde en esas palabras huecas, ¿qué queremos dejar y qué queremos cambiar? Porque ese es el contenido que le damos a la palabra transformación. Hay una trampa, compañeros, en decirnos a nosotros que somos el conservadurismo argentino, que no queremos el jambo, que el cambio son ellos. Cuando el único cambio que nos pueden proponer es un cambio en reverso, es ir para atrás, es volver a los 90, es volver y cada vez que se les escapa lo que piensa a los candidatos, a los asesores del partido, el principal partido de oposición, cada vez que se les escapa lo que piensan, no lo que les dicen, el cassette que les dan, el discurso que se aprende, la censura que les ponen, la falta de sinceridad que tienen. Pero cuando se les escapa lo que realmente quieren hacer, se les escapan jirones de noventismo, se les escapan jirones de neoliberalismo, porque ese es el pensamiento conservador. Ellos son los conservadores, ellos son los que quieren ir para atrás. Y por eso digo que es muy adecuado plantear la cuestión de los municipios, de cara a un nuevo gobierno, de cara a unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner lo mostró, no es ni todo para los gobiernos locales, para disolver la capacidad del Estado, ni todo para el gobierno nacional, para hacer una política unitaria, una política distante de la gente, una política boba, separada de cada una de las problemáticas vinculadas a cada uno de los puntos a lo largo y a lo hechos de la Argentina. Lo que se trata justamente es de una diversidad, de una descentralización, pero con un profundo sentido de la unidad nacional. No ha habido gobierno en la historia reciente de la Argentina más federal que este gobierno. Aunque ha instillado de ser centralista, de ser autoritario, pero estoy acá, sentado al lado de mi amigo José Luis Gioja, y sabe bien que nunca las provincias argentinas, sobre todo las más postergadas, las que eran, recordarán ustedes, según el discurso liberal de esto que se presenta como cambio, que eran inviables, que eran económica, social, políticamente inviables. Miren si serán viables que donde más crecimiento tenemos en la Argentina es en esas provincias que había dejado olvidadas y postergadas el neoliberalismo argentino. Miren si no serán viables que hemos visto renacer la industria, el comercio, la producción regional, renacer, fortificarse, apuntar a los mercados externos, todo ese círculo virtuoso de la agregación de valor y después salir de lo local primero, de lo nacional después, y después proyectarse a lo internacional. Ese es el camino que han seguido las economías regionales, porque ese es el camino que marcó Néstor Kirchner de una forma completamente distinta, de una forma completamente distinta de comprender la descentralización. Porque no hay descentralización que no sea disolución del Estado si es una descentralización sin proyecto, sin unidad, sin objetivo. Nosotros como tenemos los objetivos claros podemos descentralizar como nunca se ha hecho en la Argentina, podemos descentralizar lo que sea porque no es desguasarlo, no es fraccionarlo, no es romperlo en pedazos, sino darle un sentido común pero que vaya desde el más pequeño en los municipios o la más chica en nuestras provincias hasta el gobierno nacional con una misma idea. Yo creo que eso es lo que tiene de acierto este programa que se plantea desde lo local y desde lo municipal, un problema que parece enorme, que es el problema del desarrollo. Pero que quienes estamos acá sabemos que ese desarrollo no se va a alcanzar si no incluye precisamente a cada uno de los fragmentos de la Argentina, a cada uno de los municipios y si no lo hacemos con un enorme liderazgo, con una enorme y muy clara visión de cuál es nuestro objetivo común y entonces sobre la base de un proyecto nacional, de un proyecto de desarrollo, de un proyecto de transformación, poder usar todos nuestros instrumentos del Estado como son el instrumento más poderoso, más capilar que tenemos que son nuestros municipios. También es un acierto y quiero plantearlo la temática porque fíjense que mirando el programa se va a hablar no de pequeños temas, de cómo se gestiona una policía municipal, la recolección de basura, temas claramente de las tasas locales, cómo se hace del alumbrado, del barrio, de las limpiezas, de las tasas y cómo se hace que estén bien los vecinos, sino que se va a hablar desde el municipio de los grandes temas. Hay una frase muy remanida, esa que dice algo así como comprende tu pueblo y comprenderás, comprende tu aldea y comprenderás el mundo. Es una frase muy sábola pero que se olvida lo que yo creo que marca este programa que va a hablar de desendeudamiento, de integración regional, de recuperación energética, de grandes temas nacionales. Así como hay que entender tu aldea para entender el mundo, no hay duda, en este mundo globalizado, complejo que estamos viviendo, que nosotros tenemos vocación, por eso nos reunimos, discutimos, no nos callamos en lo que pensamos, no estoy acá con un asesor de marketing que me dice qué tengo que decir y qué no porque junta votos, no junta votos. Todo lo que nosotros decimos lo decimos de cara al pueblo, porque si nos votan, sea que nos votan para hacer lo que pensamos y nuestras convicciones, pero creo que lo que está marcando acá es también que lo recíproco es también necesario, no alcanza con entender la idea para entender el mundo, hay que entender el mundo, hay que entender la nación para entender los municipios y ese es nuestro proyecto, ese es nuestro proyecto de desarrollo, es un proyecto de desarrollo profundamente convencido de las transformaciones y de que un Estado nacional tiene que ser el motor de esas transformaciones, pero profundamente convencido también de que esa transformación se tiene que llevar adelante hasta en el último municipio de la Argentina. Voy a hablar un poco y tal vez porque es un panel más amplio que va a hablar de otros temas, voy a hablar un poco de desendeudamiento, se llama desendeudamiento de desarrollo económico, local y regional. Quiero hablar de desendeudamiento y primero voy a hacer una sintética aclaración general, más general. Voy a tratar de que no sea muy técnica porque voy a hablar de modelos económicos, de economía, pero lo voy a tratar de hacer muy sencillo. Nosotros hemos llamado a nuestro modelo que como bien decía recién Marcelo, nosotros no nos casamos con los modelos económicos porque no hemos pensado nunca que la economía va a dirigir nuestro proyecto político. Es la política la que está por encima de la economía y que le fija objetivos, le fija propósitos, le fija metas y entonces es a quienes estamos dedicados específicamente o como me toca hoy a mí estar al frente de esa enorme responsabilidad que dirigir el Ministerio de Economía de la Noción. No es otra cosa que interpretar esos objetivos generales y ponerlos en la práctica a través de los instrumentos económicos. Es decir, es una economía al servicio de esos valores, de esos objetivos, de esa política que tenemos para el país. Pero lo hemos llamado desarrollo con inclusión social. Esto prácticamente es una marca registrada del gobierno de Néstor, del gobierno de Cristina. Nos hemos dedicado mucho a tratar de explicar qué era esto de crecimiento, e inclusión social. Que cuando uno mira, porque a veces estamos hablando del desarrollo, que es otra cosa, y lo hacía Marcelo con otras palabras, el crecimiento es un crecimiento ciego, mirar solamente la evolución del producto bruto interno, la producción material de bienes en un país. Entonces, crece o no crece, tiene una sola variable el crecimiento, que es el producto bruto interno. ¿No? Es la variable con excelencia. A veces el crecimiento se mide en producto bruto interno per cápita. Son variables muy sencillas, ¿no? La producción material total del país, y eso da si creesiste o no creesiste, y se mide con el PIB. Pero nosotros no nos dedicamos al crecimiento, exclusivamente. Nosotros nos dedicamos al crecimiento con inclusión social. Y yo muchas veces he dicho, y esto es industrialización, ahora lo digo para que quede más claro, y esto no es otra cosa que desarrollo. No nos interesa crecer de cualquier manera, producir más por solo producir. Nos interesa también qué se produce, cómo se produce y fundamentalmente a quién van los frutos de ese crecimiento, quién recibe las virtudes y los resultados de ese crecimiento. Por eso, a mí la idea de crecimiento con inclusión me parece muy ilustrativa de lo que estamos haciendo. Lo hemos dicho y voy a ser muy sintético en esto, que en Argentina muchas veces, en particular desde mi cargo al Ministro de Economía, nos han hablado no de desarrollo, no de inclusión, solo de crecimiento. Los 90 es un trazo muy claro, donde por lo menos hasta el Tequila, muchos se acordarán, hasta el 95, la economía argentina creció. Después estancó, pero creció. ¿Creció en qué? En su indicador de Producto Bruto Interno, un indicador absolutamente mentiroso, porque medíamos el Producto Bruto Interno con el peso, que era el peso de la convertibilidad, con lo cual teníamos una moneda fenomenalmente artificial y con esa medíamos nuestra producción y nos daba muy alto o nos daba un desarrollo. Es muy fácil ver que el 90, ese crecimiento, si uno lo toma a paridad de poder adquisitivo, es decir, no cae en la ilusión que generó la convertibilidad a números totalmente distintos y tampoco se crecía. Si no, era muy difícil explicar cómo crecía fuerte y generaba cada vez más desempleo, porque ya a partir del 95 estábamos con tasas del 16, 18% de desempleo, cómo podía ser esta alquimia que en Argentina crecía y estaba bárbaro, por eso no le llegaba nada y cada vez más argentinos no tenían trabajo. Por eso nosotros le pusimos el nombre de crecimiento con inclusión social. ¿Qué es eso? Es la verdad invertir la receta de los 90. Nos dicen que nos gusta pelearnos, que estamos crispados, que discutimos, pero es que la verdad es que a los argentinos le han vendido tanto porque muchas veces uno tiene que ser firme con estas cosas. No cualquier crecimiento es bueno, porque yo escucho hablar los economistas neoliberales de crecimiento y la distribución, pero ya atacaron sus recetas y fracasaron. Entonces, lo que a nosotros no nos molesta para nada es discutir, debatir, charlar, intercambiar, lo que sí nos molesta es convivir con la mentira, sí nos molesta que nos mientan en la cara, que nos engañan y los economistas tienen una profesión muy cercana a este tema del engaño porque muchos economistas con ese lenguaje incomprensible se dejan a ganar a la gente y a mentirle y estaba esta idea de que primero había que crecer para después distribuir la riqueza. ¿Cuántas veces nos la dijeron? Que Argentina tenía que primero salir de la situación en la que estaba, del tercer mundo, de la dependencia, de la marginalidad, del subdesarrollo y después cuando llegara ahí ese mundo de ricos dedicarse a distribuir. Entonces los últimos eran los pobres porque como el temita este de ir creciendo no funcionaba nunca, entonces nunca llegaba el turno de los postergados, nunca llegaba el turno de los que menos tenían porque había que esperar y decían ¿cómo vamos a distribuir si somos pobres? Primero hay que ser un país rico y después distribuir. Y esa idea tan arraigada que la decían los economistas argentinos pero también es la teoría económica oficial que se enseña en todas las universidades con una usina de pensamiento que proviene del liberalismo. Se enseña en todas las universidades porque esto viene de Adán Ramí. Esa idea de Adán Ramí de que primero creces y después la riqueza derrama naturalmente en todo el pueblo. O sea que la distribución no es un problema de gobierno, es un mecanismo natural como guiado por la fuerza de la gravedad que si un país crece mucho se va a distribuir solo. ¿Cuántos años nos vendieron esos espejitos de colores? ¿Cuántos años esperando que el gobierno el ministerio de economía los planes tuvieran en cuenta los más postergados? Pero no nos decían que eso iba a pasar solo que era un producto natural del crecimiento. Por eso yo digo venimos desarrollando en Argentina porque venimos distribuyendo la riqueza y ¿qué ha hecho este gobierno si no ha sido invertir esa receta? Es decir, lo dijo Néstor muy bien llegó nosotros no podemos estar en un país así. Entonces lo que hay que hacer es distribuir la riqueza, distribuir el ingreso, incluir. Y así ha sido como se han llevado los más formidables planes de inclusión social de la historia de nuestro país. Ese plan de inclusión jubilatoria que pasó que pasó de 60% de jubilados a prácticamente 100% incluidos. Tres millones de nuevos jubilados que cobran puntualmente su jubilación. mi compañero eso no estaba no estaba en los planes de los liberales. No estaba. Decían que era imposible y lo hicimos. Millones y millones de niños que a través de sus madres cobran la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo. yo creo en este momento 800.000 jóvenes que reciben el plan Progresar para poder seguir con sus estudios. Planes fantásticamente grandes, ley y asasen, los planes de cooperativas. Toda esa política que decían que era mala, que era tóxica, que no servía y que venía después la pusimos adelante primero. ¿Y cuál fue el resultado? Algo que para los economistas liberales era imposible y ustedes deben pensar todavía qué es lo que pasó. ¿Cuántos libros tuvieron que quemar? Porque resultó que la política de distribución de la riqueza era la mejor y la única política de crecimiento económico para la Argentina. Solo distribuyendo podíamos crecer y no mentían. Todavía que esperaban y entonces tampoco crecíamos. Era frustración tras frustración. Y hemos demostrado que distribuyendo la riqueza a lo largo y a lo ancho del país. Pero sobre todo a lo alto y a lo bajo de la pirámide social. Así es como logramos crecer. ¿Por qué? Porque al distribuir la riqueza generamos un mercado interno que antes no existía. Que quiero decir porque muchos nos critican con la política de subsidios, con la política de inclusión social. y yo les digo ¿pero qué se creen que cuando 3 millones de nuevos jubilados cobran el salario se van corriendo a la calle de Florida a comprar el dólar ilegal? No, lo inyectan en la economía. Es política económica, no es política de distribución, es política económica. Lo inyectan en la economía, crean demanda, crean consumo, crean mercado interno. Es decir, si uno lo mira ciegamente pasan esa riqueza de sus manos a la mano del comercio, a la mano de la empresa. Es una distribución también para comerciantes y empresarios que no mientan, que no mientan. Porque ellos son beneficiarios de todo y cada uno de nuestros planes de inclusión social. Y que no los engañen a ellos también porque nuestro empresariado muchas veces ha comprado estas mentiras. Y ha pensado que si distribuimos se las sacamos a ellos y no es así, es a través de la gente, de crear un derecho, como decía la compañera Evita, donde hay una necesidad hay un derecho y donde hay un derecho hay una garantía del gobierno y donde hay una garantía del gobierno hay poder adquisitivo, hay dignidad, hay poder de compra y se crea mercado y entonces prosperan nuestras empresas. ¿Por qué se creen si no? Que con estas políticas logramos duplicar el Producto Bruto Interno de la Argentina en tiempos récords en 10 años. Y como decía Daniel Scioli, lo vamos a volver a hacer en otros 10 años más vamos a volver a duplicar el Producto Bruto Interno de la Argentina. Lo vamos a volver a hacer contra todo lo que diga. Entonces crecer distribuyendo esa ha sido nuestra receta y no tenemos que hacer las fórmulas, no tenemos que hacer los modelos matemáticos, tenemos que simplemente recorrer cada rincón de la Argentina para mostrar que nuestra refutación no es algebraica, analítica, es empírica. De nuevo, como decía el General Perón, no podrás mentir, pero la única verdad es la realidad y la realidad es que la Argentina viene creciendo como nunca antes en su historia. Y entonces dirán ustedes qué tiene que ver con el desendudamiento. Y tiene mucho que ver con el desendudamiento. Porque el instrumento que hemos empleado ha sido un instrumento que había sido vapuleado, insultado, desvalorizado, criticado, pero que es el único instrumento posible para que estas cosas ocurran, que no son ningún milagro. Y ese instrumento es el Estado. Lo que nosotros usamos como instrumento de crecimiento, de inclusión, de desarrollo, ha sido el Estado. Eso que se dedicaron los Neustad, los Cavallo, los que hoy acompañan también a Macri, a denostar por todos lados. Ese instrumento fue el que nos dio la palanca y el resorte para que la Argentina creciera de esta manera. Pero para poder usar el Estado como instrumento de distribución de la riqueza, había que desatarle las manos. Había que sacarle esa bola de preso que le habían puesto para que no pueda caminar. Y esa bola de preso era la deuda externa. La cadena con la bola. Eso era lo que impedía que el Estado funcionara como instrumento para la transformación y para el desarrollo económico. Porque la deuda externa, la deuda externa, permítanme decirlo descarnadamente, así como en otra época se invadían países porque no les gustaban las políticas, así como en otras épocas se condicionaba desde la política a los gobernantes y a los gobiernos. O recuerdo, porque estamos aquí, no puedo dejar de nombrarlo, nosotros, como movimiento político, la primera elección que fuimos se llamó Braden o Perón. Y Braden no era un empresario que baila mal o que tira lobo. Braden era directamente el embajador norteamericano porque el pueblo argentino no se le escapaba que había poderosos intereses que querían para el argentino otra cosa. Y quiero decir esto porque esa dominación, ese condicionamiento a los gobiernos hoy probablemente no se haga de una forma tan descarnada, tan evidente, tan insultante. Hace poco me tocó cruzar a un representante de la embajada norteamericana porque se puso a opinar de nuestros temas internos, de las políticas comerciales. ¿Qué tienen que opinar de nuestras políticas comerciales? ¿Qué tienen que opinar desde ahí precisamente de nuestra política de inclusión, de nuestras jubilaciones? ¿Qué tienen que opinar si la crisis que hoy atraviesa el mundo no cayó del cielo, no vino con las tablas de la ley? La crisis internacional se originó en un lugar geográfico y ese lugar geográfico se llama compañero Wall Street. No tienen vergüenza si nos quieren venir a dar clases después de hacer con nuestra economía. Porque esa crisis mundial empezó en Wall Street pero de Wall Street fue a todos los trabajadores norteamericanos que llegaron casi al 10% de desempleo después de décadas y de Estados Unidos se le movió a Europa y dejó a 25, 26% de países enteros desempleados como es el caso de Grecia, como es el caso de España, como es el caso de Portugal, como es el caso de Irlanda. Es decir que esa crisis que todavía se sigue desplazando tiene un único responsable y tiene un único lugar de nacimiento. Tiene una maternidad, esa maternidad se llama Wall Street y es porque ellos no regularon la desenfrenada proliferación de su sector financiero, lo dejaron actuar sin control especulativamente y terminó dejando a los norteamericanos, a los propios norteamericanos en la calle. No pueden venir a opinar pero hay otros medios de los grandes poderes internacionales y yo creo que hoy no es la invasión, hoy no es los representantes diplomáticos hablando, hoy esos medios uno de los principales son las finanzas, es el sistema financiero internacional y si sus instituciones y otro de sus medios compañeros al que no me voy a referir pero todos sabemos bien de qué estoy hablando, otro de los medios para condicionar a los gobiernos sobre todo si tienen orientación popular, otro de los medios son los medios. Pero hoy entre los medios de comunicación y las finanzas condicionan también a los países y a veces con mayor brutalidad de lo que se hacía antaño. Por eso también déjenme parafrasear esa vieja consigna de Braden o Perón, no estamos un poco ante una situación de Singer, Griesa o Scioli, no estamos ante una situación del capital financiero concentrado que nos quiere dar imposiciones porque de esa manera sometían a los países y de esa manera de esa manera que no le resultó fácil porque ustedes saben que lo primero que hizo la dictadura militar después del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55 lo primero que hizo ese gobierno militar fue contraer deuda y entrar al Fondo Monetario Internacional cosa que el general Perón sabía muy bien cuando no quería hacer y cosa que Néstor Kirchner sabía muy bien que había que hacer cuando le pagamos todos juntos para que no se metan en nuestros problemas internos. Pero entonces es el instrumento financiero el que se usa para condicionar la política de los países. Decía no fue tan fácil porque acá tuvo que venir una dictadura sanguinaria que de nuevo cuando uno observa ahora le voy a mostrar en un gráfico la evolución de la deuda externa argentina tiene un salto hasta Perón venía en cero prácticamente. Primer salto con esa dictadura militar segundo salto yo diría salto mortal categórico imposible infernal con la dictadura del 76. También la dictadura del 76 vino a endeudar a la Argentina porque a través del endeudamiento externo a través del endeudamiento externo colonizaba dominaba porque una vez que se entra la bicicleta del sobreendeudamiento los países tienen una carga de intereses una carga de dados sobre su presupuesto que les impide tomar cualquier decisión de política económica y entonces lo que pasa es que además de tantas cosas al país desde la dictadura les secuestraron su política económica y después su política monetaria a través del instrumento de la deuda externa a través del instrumento de la deuda externa porque nadie puede olvidar nadie puede olvidar como después de haber sobreendeudado al país y nadie lo puede olvidar porque lo tenemos presente todavía a cada uno de los representantes del sector financiero del Fondo Monetario Internacional viniendo acá a decirnos qué leyes qué medidas había que adoptar desde el Ministerio de Economía y que si no se adoptaban lo que iba a pasar era que no nos iban a refinanciar y entonces Argentina iba a caer en el default y la banca rota no hay que ser muy memorioso para recordarlo porque está a la vuelta a la esquina esto no pasó en la antigüedad en la época de las cavernas en la época de los romanos no pasó en la época de la colonia pasó con el megacanje pasó con el blindaje pasó con el sobreendeudamiento que nos dieron en los 90 con la convertibilidad con lo que hizo la dictadura militar y estalló en nuestras narices en el año 2001 ese es el resultado de esta política te quedaste sin política económica y entonces el pilar central que nos sacó la bola que nos dejó actuar ha sido el desendeudamiento por eso yo creo que los tres pilares de la política económica inclusión crecimiento y desendeudamiento se contienen mutuamente se necesitan mutuamente y aunque parecía imposible hemos mostrado que no solo era posible sino que es efectivo que ha funcionado y no solo que ha funcionado sino que va a seguir funcionando en la Argentina ese mismo proyecto de crecimiento inclusión de desendeudamiento y desarrollo va a seguir funcionando en la Argentina tiene mucho más para dar compañeros porque si no no tenemos que acordarnos ni siquiera de ese 2001 basta abrir los diarios basta aprender en la televisión para mostrar como los mismos instrumentos la misma historia pero hablada en griego se reproduce todos los días ante los ojos del mundo porque Grecia le pasa lo mismo que le pasó por años en la Argentina era tanta la deuda que no podía hacer política económica porque todo se destinaba al pago de los servicios de deuda pero además ni siquiera si alcanzaba porque uno dice si pago y pago y pago ¿qué va a pasar? tendría que caer y cada vez tendría que deber menos todos nuestros países han recibido créditos minúsculos que no se usaron para nada y que después por la propia dinámica perversa del interés compuesto se hicieron cargas insoportables y donde pagar no era reducir la deuda era incrementarla parece mentira pero para pagar te prestaban en condiciones de necesidad y como eran condiciones de necesidad te prestaban a tasa más alta y a tiempo más corto entonces la deuda que estabas pagando nunca venían los dólares a la Argentina sino que se reciclaban en su circuito y en vez de deber menos debías más y debías más no solo porque te seguías endeudando sino porque no tenías el instrumento del Estado para que tu país creciera ¿no es esta la historia que está viviendo Europa? no es lo mismo que ocurrió durante años y años de la Argentina tuvo que venir de allá del sur un estorquismo para decir en ese histórico 25 de mayo de 2003 que teníamos otro futuro posible que basta de blindaje de megacanje basta de arrodillarse de lamer botas de pedir por favor había otro futuro para la Argentina era un futuro de dignidad era un futuro de soberanía era un futuro compañeros compañeras por eso tan adecuado esto un futuro de desendeudamiento un futuro de liberación nacional de soberanía política porque si no la política económica te la hacen los acreedores y el negocio de los acreedores no es que crezcas es que siempre debas y no es que pagues es que debas cada vez más y entonces con todo ese proceso ese procedimiento esa bola nos arroscaron tanto que hasta venía un gobierno que quiso derrotar las políticas de los 90 y terminó teniendo el mismo ministro que había endeudado el país antes para seguir endeudándolo porque la solución mágica que nos traía era que era la niña bonita la niña mimada de los acreedores y que entonces a él sí le iban a prestar saben ustedes porque hay mucho que nos dicen que Argentina anda mal que tiene tal cosa que tiene tal otra pero hoy tenemos un orgullo en el terreno de la deuda externa tenemos el orgullo y voy a tomarnos mis medidas ustedes saben que en 2001 la deuda se mide en la relación entre tu producción y lo que debes una medida lógica habitual normal y además comprensible porque si vos tenés un negocio que factura 10 y debe 100 obviamente debe muchísimo con respecto a tu facturación anual por eso este indicador que usamos siempre es deuda total stock de deuda contra PBI que es tu producción del año contra la deuda total obviamente si vos te decías pero producís mil esa deuda no es nada por eso yo me río como bien me preocupo a ver si alguien se lo cree cuando dicen la deuda externa argentina creció en 10 mil millones de dólares pero mientras tanto nuestro producto bruto interno se duplicó con lo cual lo que importa obviamente es el peso de la deuda contra el producto ese peso de la deuda contra el producto era 166% en 2001 o sea debíamos una argentina y media a los acreedores que política económica que independencia económica que soberanía política que justicia social podíamos hacer con una deuda que nos agobiaba y nos unía saben hoy compañeros cuánto es el peso de la deuda con respecto al producto 40% un cuarto y tenemos no dicho por nosotros no dicho por nosotros dicho por Matinza y la consultora internacional de la que nadie duda que Argentina no desde ahí desde 2003 cuando llegó Néstor solo de un episodio desde 2007 Argentina fue el país que más se desendeudó del mundo entonces tenemos ese orgullo nosotros somos un país que ha luchado por su soberanía que aprendió de su historia que no vino a repetir su historia somos un proyecto que no puede soportar cuando otros camuflados cuando otros guionados dicen que vienen a hacer una cosa que sabemos muy bien que no es más que repetir ese pasado dicen bueno Argentina no tiene acceso a los mercados tiene mucho potencial para endeudarse sabemos que vienen por la línea del endeudamiento y que el endeudamiento después te impide distribuir y que si no distribuís no creces ese instrumento esa libertad que ganamos llevó nuestra deuda al 40% del producto pero también ese número es falso y engañoso porque cuando debíamos el 166 se lo debíamos en dólares y acreedores y acreedores externos esos que después no perdonan esos que después como es el caso de los buitres no te dejan ni siquiera reestructurar o tratan de impedirlo ¿saben cuánto debemos de nuestra deuda externa? ¿cuánto de esa deuda que es el 40% del producto? ¿cuánto es en dólares? y con privados usted me preguntará ¿y a quién más le deben? ¿le debemos en pesos a privados y a públicos y al sector público? pero es cierto si yo le debo a mi mujer la verdad que me puede computar la deuda pero es una deuda poco genuina ¿no? es lo mismo que la deuda entre Estados que dicen hay mucha deuda entre el Tesoro y el Banco Central y dicen claro ¿para qué está el Banco Central? si no es para incentivar y apoyar las políticas del Tesoro pero son distintos pero al mismo tiempo no es lo mismo deberle a Paul Singer que deberle al Banco Central de la República Argentina todos lo entienden ¿saben cuál es la relación entre nuestra producción total y la deuda en moneda extranjera con privados? 9% compañeros nos hemos emancipado del problema de la deuda externa por primera vez en décadas y cuando tomamos deuda es para hacer lo que tenemos que hacer como lo ha hecho hace poco la provincia de Buenos Aires con esa ruta 6 esa ruta 6 se hizo tomando deuda pero tomando deuda para hacer infraestructura tomando deuda para hacer desarrollo tomando deuda para hacer industria tomando deuda para que la Argentina crezca no tomando deuda para convertirnos en esclavos de nuestros acreedores y de sus intereses y de su dinámica perversa de sobreendeudamiento de los países por eso quería decirle para concluir cómo vamos a cambiar de idea fíjense finalmente los que cambian de idea son los otros los que decían que hacíamos todo mal y ahora reconocen que estuvo bien recuperar aerolíneas que estuvo bien recuperar YPF que estuvo bien recuperar aguas argentinas que estuvo bien recuperar el fútbol para todos los argentinos que estuvo bien recuperar las jubilaciones para sus propios duendes que son los jubilados que estuvo bien hacer la asignación universal por hijo y recuperar nuestra dignidad que estuvo bien casi todo lo que criticaron en su momento casi todo lo que como decía recién Pepe gastaron litros de tinta horas de televisión para decir que eran errores que nos iba a ir mal que confiscábamos que éramos estatistas que era un desastre que si lo tomábamos iba a andar peor que si lo hacíamos lo íbamos a hacer con clientelismo nada de eso pasó y yo quiero celebrar ante ustedes que hasta ellos hasta los que criticaron hasta los que se presentaban como opción de cambio ahora no pueden ni bancar sus propias críticas porque ahora resulta que están de acuerdo y están de acuerdo porque el pueblo argentino está de acuerdo con nuestra política y porque no quiere volver atrás y porque saben que ni siquiera alcanza con que digan que van a conservar todo lo que hicimos que ellos nunca hubieran hecho lo que tienen que explicar y nosotros venimos acá y a todos los foros y a todos los programas y a todos los barrios y a todos los municipios y a todas las provincias a dar la cara y a explicar es que piensan hacer cómo este proceso cómo este proceso que ya lleva 12 años de continuidad en la política en la democracia en lo nacional en lo popular en la inclusión en el crecimiento en el desarrollo cómo vamos a continuar este proyecto en los próximos 4 años y en la próxima década muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.